Padre de una menor quien padece de una penosa enfermedad llega hasta Enlace Noticias y expone la situación y el proceso de su hija desde el mismo instante que le detectaron el cáncer. Con preocupación este hombre espera tener una respuesta inmediata por parte de su entidad de salud con el fin de poder ganarle al avance que pueda llevar esta enfermedad. Y el proceso ha sido dispensioso y complicado y no en la lucha, en la lucha constante con la EPS para que me colabore con lo de la niña. Pues colabore no porque esto es una ley que está establecida, la ley 1388 del 26 de mayo del 2010 que dice que todo un niño parado con esta enfermedad tiene derecho a todo su sistema de salud completo. Dejó dicho el padre de la menor que ya se han ido avanzando temas en cuanto a la recuperación de la paciente, sin embargo se requiere de más tratamientos para poder garantizar una pronta recuperación y satisfactoria. Sí, ella estuvo en quimioterapia sistémica y no le dio mucho resultado y fue enviado a la ciudad de Medellín. Allá sí tuvo un buen tratamiento y se le pudo frenar esa enfermedad o controlar. Lo que este hombre busca es una solución inmediata por parte de su EPS y que asimismo pueda continuar con los controles pertinentes, toda vez que aproximadamente un año no cuenta con una respuesta y avances médicos. Que me cumplan con las órdenes del especialista, que es un control cada tres meses, es lo único, pero ya llevo más de año y medio y no he podido con esta cita, estoy bregando porque es una enfermedad ruinosa. Todo el mundo sabe que se le cansa esa enfermedad ruinosa y si tú no tienes cómo, pues se te vas o te lleva. Que me cumplan con las órdenes, con los medicamentos, con los procedimientos, tengo las órdenes, todo lo que manda el especialista y que me lo den a tiempo, que por favor no me tomen más del pelo. Con temores y miedos ante esta enfermedad, el padre solicita que se le cumpla con lo que ellos legalmente requieren para la recuperación de su hija.